Bueno, bienvenido Manu, bienvenido. Estamos aquí en Madrid. Tú has tenido la posibilidad de trabajar en América y también en España, en películas animadas de distinto tipo y calibre. ¿Qué diferencia has encontrado y qué puntos en común has encontrado en trabajar en estas películas? Primero te diría que depende a veces no tanto del continente en el que trabajas, sino también del presupuesto con el que se trabaja. Porque, por ejemplo, en Argentina teníamos tal vez en futbolín un presupuesto un poco más elevado que en Mortadelo y Filemón. Entonces eso daba pie a, por ejemplo, los equipos de trabajo eran más grandes. Era una producción también que desde un primer momento se planteó como más internacional, más como los productores querían exportarla a varios países y tal. Entonces eso ya también esforzaba a ellos a como cerrar acuerdos con más países diferentes. Mientras que tal vez Mortadelo y Filemón ha sido un proyecto que se ha tenido como más para España, ¿no? Como un proyecto más chiquitito. Luego, similitudes, te diría, la forma de trabajo es muy igual. ¿A nivel de animadores también encontrás eso? A nivel de animadores, la experiencia de mí de Argentina me gustó mucho porque había muchos animadores de muchos países diferentes, ¿sabes? O sea, todos eran de habla hispana, ¿no? La mayoría, menos dos o tres, pero había muchos argentinos, colombianos, chilenos, españoles, ¿no? Entonces había como muy buena mezcla. Estábamos todos como muy unidos. No es que fueran los argentinos por un lado, los españoles por otro, sino que estábamos todos muy unidos. Entonces eso también, yo creo que también en parte, por ejemplo, la película se benefició mucho de eso porque el luego estar doblada a otros idiomas y tener el español como idioma en común todos es como que cada nacionalidad le damos como un toque diferente a la película, ¿no? A nivel de cosas como jerga o planos, o tal vez un gesto que hacíamos en España, pero que, por ejemplo, en Colombia ese gesto no existía, ¿no? Entonces como que la peli se nutría mucho de cosas de esas, ¿no? De palabras que nosotros tal vez usábamos y ellos no. Entonces en eso había como mucho... ¿Y cómo se llevaba eso? ¿Cómo se hacía? ¿A través del director o... Sí, sí, normalmente sí. O sea, siempre hay que intentar, normalmente muchas veces se dice que en animación, cada vez cuando un animador tiene que plantear un gesto para, por ejemplo, una videoreferencia, siempre tienes que intentar buscar gestos que sean, sobre todo, universales, ¿vale? O sea, que se entiendan en cualquier idioma esa expresión, ¿ok? Y, por ejemplo, que en un idioma o para cierta cultura no sea como despectivo cuando, por ejemplo, para la tuya no lo es, ¿no? Entonces sí, normalmente también entre animadores estarían dos nutrientes, ¿no? Esto queda raro, tal, no sé qué. O luego también estaría el director como voz última, ¿no? Que decía, pues esto funciona, esto no funciona, ese tipo de cosas. En la película Futbolín Mete Gol, ¿qué personaje te pareció más interesante de poder trabajar o...? El Loco es un personaje que yo creo que nos gustaba a muchos animadores. Yo creo que era así como de los futbolines, ¿no? Era de los más originales y el Beto, de hecho, siempre que se trabaja en una película, entre los animadores empieza a haber como muchos chistes internos, ¿no? En una determinada situación, pues dices una frase de la película porque viene al cuento, o tal vez algún gesto o cosas así, ¿no? Y de Loco y el Beto siempre había como muchas coñas, muchas bromas, ¿no? Con respecto a ellos. Sí, yo creo que Loco y el Beto probablemente fueron de los personajes que dieron como más pie, o al menos que a los animadores teníamos tal vez más apego. La película tuvo mucho éxito en Argentina, en otros países de Latinoamérica, se estrenó también en España con distinto nombre y recibió el Goya. La verdad que no, yo creo que casi nadie esperábamos al Goya, sobre todo porque había otra gran película que también estaba nominada, que era Justin, La espada del valor, creo que se llamaba, en la que trabajaron muchos compañeros que luego estaban en Illion conmigo. Y como Justin era una película que era 100% española, mientras que Futbolino Mete Gol era como la mayor parte argentina, todos pensábamos que se iba como a fomentar más la industria de aquí y que iba a acabar ganando Justin. Entonces fue una gran sorpresa cuando dijeron Mete Gol porque nadie nos lo esperábamos. Vamos, yo al menos tenía asumido, todos teníamos asumidos, en todas las porras que hicimos entre los animadores, siempre salía que iba a ganar Justin. ¿Cómo es trabajar con un director como Juan José Campanella, Víctor? ...de un Oscar por una película con actores en vivo que trabajaba por primera vez con animadores? Es bastante original en el sentido de que a nivel de acting y todo ese tipo de cosas domina mucho lo que quiere, o sea, lo que pide, ¿no? Él quiere ver que los personajes sean tan buenos actores como Ricardo Darín, por ejemplo, ¿no? Pero no deja de ser paradójico o curioso el hecho de que como nunca había trabajado con animación, él sabe lo que quiere pero no sabe cómo llegar ahí, ¿no? Entonces, es como que nosotros los más técnicos, ¿no? O sea, los que estamos ahí trapicheando y haciendo cosas con el ordenador, somos los que tenemos que, digamos, imaginarnos la manera en la que podríamos llegar a ese punto que él quiera, ¿no? Que muchas veces, en muchas reviews, en muchas dailies, ¿no? Con él decía, es que no me gusta tal así. Y muchas veces él no sabía decir el qué no le gustaba o por qué no le gustaba, pero había algo ahí que no le acababa de tal. Entonces, con el director de animación y de tal, teníamos que intentar averiguar cuál era el camino. Pero tenía una visión interesante de director. Sí, tenía, sí, 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 claro, claro, claro. O sea, él, ya te digo, todos los acting choices, por así decirlo, o sea, todos los gestos que el personaje tenía que hacer para demostrar cierto grado emocional o cierto punto emocional, él sabía lo que quería conseguir. Pero hay veces que el gesto no acababa de funcionar o algo, entonces él sabía que había algo que no acababa de... Incluso muchas cosas que, por ejemplo, hay un plano, por ejemplo, en una película, al final del partido, cuando meten el primer gol, creo, los malos, no los absolutos, que hay un plano en el que se vean los muñecos del fútbol y que estén así como... como con la boca abierta, donde viene uno, se le pone un papel en la cara y luego sale volando el papel. Y en ese plano, él quería que estuvieran absolutamente quietos congelados los muñecos así. ¿Sabes? Como que no se lo podían creer. Y yo me acuerdo que ese plano, que parece un plano como súper sencillo, ¿no? Porque en realidad es como los personajes súper quietos que no se tienen que mover. La animadora, que se llamaba Carolina, le costó muchísimo hacer ese plano porque como en la animación tenemos tanto la norma esa de que las cosas se tienen que mover un poco, pues iba de ahí y le decía, no, que se mueva menos. Al día siguiente, no, que se mueva menos. Y estuvo así por lo menos dos semanas hasta que prácticamente no se movía, o sea, nada. Había un movimiento de ojos y ya está. Entonces muchas veces también pide romper reglas de animación que él no conoce porque él es un director de películas, digamos, de carne y hueso. Él no se sabe las reglas de animación, entonces él quiere ver una cosa determinada, no porque las reglas digan una cosa, él va a dejar de hacer otra. ¿Cómo fue ese día que viste la película? Y aparte de ver la película, ver tu nombre en los créditos, que era la primera vez, me imagino, viendo así. Es una sensación muy emocionante, ¿no? Porque es como ves el trabajo de todos tus compañeros y el tuyo plasmado en la pantalla. Además, como sabes quién ha hecho todos los planos, volviendo todos los planos, si en cada plano te vas acordando de uno, de otro, de la historia para hacer ese plano, de la videoreferencia. Es como cuando ves un vídeo, yo qué sé, de un resumen de cinco años de tu vida, ¿no? Que lo ves ahí todo junto en una hora, ¿no? Que muchas veces no ves solo la película, sino que ves todas las historias que hubo detrás de esa película y todas las experiencias y todo el trabajo duro. O sea, se ve como mucho más, ¿no? Es como muy gratificante y también recuerdas cosas y demás. No hay ni una sola toma falsa. Corre. Chao. Nos vemos. Muchas gracias por haber compartido esta nota. Si les gustó, por favor, un me gusta por ahí. Y también suscríbanse al canal de YouTube para ver más entrevistas, más información en el canal de la animación. Los estoy esperando. A la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!